Edwin López Un amor como el tuyo es que he buscado Como tú, mi amor, sintiendo tus besos, amor Amar y querer, sin miedo hacerte sentir El amor, amor Tú llegaste a mí cuando más necesitaba amor Tu amor ha cambiado mi vida A un nuevo comienzo de empezar a vivir Junto a ti Volver a empezar Y vivir una eternidad al lado tuyo Volver a empezar Junto a ti Amarte hasta el final Volver a empezar Junto a ti Toda una eternidad Volver a empezar Empezar de nuevo contigo, mi amor Es el sueño más querido de mi corazón Con sentimiento Con sentimiento Edwin López Amor, tú llegaste a mí cuando más necesitaba amor Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor ha cambiado mi vida A un nuevo comienzo de empezar Y vivir una eternidad al lado tuyo Volver a empezar Junto a ti Por volver a empezar Junto a ti 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 Junto a ti